Vengo ante ti, Señor Con el alma destrozada Traigo roto el corazón Ya no puedo con mis cargas Dame hoy la sanación Prometida en tu palabra Necesito que tu amor Me devuelva la esperanza Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Llévate mi tristeza, Señor Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Yo no sé lo que es amar Nunca me he sentido amado Siempre me he sentido solo Y de todos rechazado Pero hoy estoy aquí Atendiendo a tu llamado Dame, Señor, por favor El amor que me ha faltado Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Llévate mi tristeza, Señor Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Y nada más No quiero seguir igual Quiero una vida nueva Quiero aprender a amar Con el amor que nada espera Resucítame, Señor Resucítame, Señor Rompe todas mis cadenas Te abro mi corazón Llénalo de tu promesa Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Llévate mi tristeza, Señor Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Llévate mi tristeza, Señor Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu